Bueno, y vamos a empezar. Vamos a empezar antes que con la... Ah, ¿por qué? Está blanco. Bueno, aquí he explicado a quién soy. Voy a explicarlo de voz y os lo vais a creer igual que si hubiera un poco de texto. Me llamo Aleix, soy de Barcelona, llevo desarrollando KD muchos años, muchos, muchos. Tanto que acabé haciendo otras cosas que no era desarrollar para distraerme un poco. Una de ellas fue empezar KD España, otra de ellas es que estoy en el KDV, ahora mismo soy el presidente. De hecho, este es el primer año, o la primera que a mí es que no he podido venir, al menos desde que empecé, porque he venido en Berlín, estoy viviendo en Berlín ahora, y acabo de empezar mi nuevo trabajo y pues era un poco complicado venir este año. Pero bueno, os he hecho de menos mucho a todos. Pero bueno, sí, normalmente soy de Barcelona, o era. Cuando pensaba en qué tocaba hablar este año en el Academies, bueno, una cosa que me vino a la cabeza y fue lo que me dijo, bueno, vamos a hablar de ello, fue que, bueno, pues a raíz de ser el presidente, supongo, y de estar desarrollando en Plasma, la gente quería hacer entrevistas, y en ellas, bueno, lo que les gusta preguntar a algunos entrevistadores es, ¿crees que ahora sí que será el año del escritorio Linux? Que de hecho es una cosa de la que ya no se habla, pero bueno, hace quizá, ¿qué? No sé, 20 años sí que es una cosa que le hacía ilusión a la gente. Obviamente, obviamente, hoy en día el escritorio ya ha pasado de moda y no es algo que acabe de preocupar mucho a nadie, pero bueno, sí que siento relevante y al fin y al cabo es una de las cosas que hacemos más en el escritorio para portátiles, para ordenadores de escritorio y más allá. Bueno, pero bueno, sí que me dio que pensar un poco, pues, cuál era la buena respuesta a la pregunta. Por un lado, tenemos la respuesta de, bueno, no pasa porque el mundo no funciona así. Tenemos la respuesta de, esto ya ha pasado, el año de Linux lo hizo Android, porque Android al final es Linux, pero también esta es una respuesta que no nos acaba de satisfacer a la gran mayoría que estamos haciendo Linux desde hace tiempo. Otra respuesta sería, bueno, vamos a pensar cómo sería el mundo si hubiera pasado este evento mágico en el que todo el mundo está usando Linux y por la parte que me afecta KDE y Plasma en sus dispositivos y vemos cómo debería ser el mundo para que esto pasara. Y creo que ahora mismo es un buen momento para hacer esta discusión porque, bueno, de hecho, si habéis seguido un poco las charlas que he ido haciendo en Academieses y por el estilo, veréis que, bueno, considero que hay una serie de tecnologías que son muy interesantes y que van llegando poco a poco y que, pues, el día que consigamos domarlas del mismo modo que hemos domado a otras tecnologías, vamos a tener otra oportunidad para llegar a esas masas. Entonces, lo que quiero hacer en esta charla hoy es decir, bueno, vamos a ver por un lado dónde estamos, vamos a ver un poco a dónde ir o dónde podríamos querer ir y, pues, valorar hasta qué punto es una cosa que, o hasta valorar cuáles son los pasos intermedios para que esto pase. Porque mi premisa ahora mismo es que es factible. Nosotros tenemos un sistema operativo que pueden usar millones de personas. Por ejemplo, usábamos el ejemplo de Android. Es factible. Con sus limitaciones, pero es factible. Pero también creo que Linux, tal como lo hemos estado creando los últimos años y ofreciendo, pues, a los usuarios tampoco es una cosa que sea tan fácil como para decir es que no lo usa el mundo porque son tontos o algo. Hay un poco más de discusión que tener para que esto pase. Entonces, desde el activismo, que es desde donde creo que estamos un poco todos los que, bueno, estáis en el Academies y yo y probablemente en general la conferencia en la que Academies está integrada, pues, venimos de una experiencia con Linux muy personal, muy de, yo considero que es una cosa buena para la sociedad que se use Linux, entonces yo lo voy a usar, voy a aprender cómo se hace y voy a ser feliz con ello, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que todos sabemos que si esta era tu premisa, es una cosa que se puede hacer y funciona y no pasa nada. Y, pues, hay una realidad paralela en la que decimos, pues, la charla se acaba aquí, pero como no es en Online Talk voy a hablar del otro aspecto, ¿no? Que es el aspecto social. O sea, nosotros tenemos que crear un producto o una serie de productos que sean, que estén pensados para todo el mundo, para toda la gente que no tenga el tiempo para dedicar a, pues, hacer estas instalaciones, que no tenga, pues, la energía, que no acabe de considerar, por ejemplo, los aspectos éticos como una ventaja o los aspectos sociales que también los tiene. Entonces, hay que, yo creo, que tomar una perspectiva también mucho más, pues, fría y ahí al fin y al cabo ingenieril de decir, pues, vamos a ver cómo lo hacemos para que esto se pueda hacer, ¿no? Una de las cosas que empezamos a hacer hace un tiempo para hacer algo de este estilo fue, por ejemplo, la venda de dispositivos. Empezamos con la colaboración, por ejemplo, con Slimbook para decir, nuestra premisa es que todo el mundo pueda usar dispositivos. Entonces, el primer paso, yo creo, incorrecto que hemos estado cometiendo desde la comunidad de Linux fue decirle a la gente, te compras un ordenador, le borras lo que el creador pensó que tendría que usarse y vas a usar otra cosa, otra cosa que hacemos nosotros, y nosotros tampoco sabemos muy bien dónde se está corriendo, dónde se está usando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos con Slimbook y, de hecho, incluyendo KDE Neon en este sentido, fue decir, KDE Neon es una visión de cómo puede funcionar KDE y Plasma. Es una visión muy fiel, si quieres, a cómo piensa el equipo de KDE, a cómo crea las cosas el equipo de KDE y que apodería mucho a los distintos equipos, a que si hay algún problema, obviamente, dentro de los productos que nosotros abarcamos, pues que podamos dar soluciones. Y hasta cierto punto esto ha funcionado bastante bien, de hecho, años después, no sé si serán, ¿qué? 5 o 10 ya, 10 quizá no, pero 6 o 7, sí. Aún puedes comprar ordenadores que están al día y que vienen preparados para que lo uses, pensados desde nosotros y con la oportunidad esta de, si una cosa no funciona, pues la podamos arreglar y os la podamos ofrecer. Otro grande de los usos de Linux han sido los distintos despliegues que han habido alrededor del mundo. Hay muchas empresas que, por razón A o razón B, han decidido que sus empleados van a usar Linux y eso funciona. Bueno, digo empresas, pero también, no sé, ayuntamientos y gobiernos y ministerios, etc. Y eso es otra cosa que sabemos que funciona. Funcionará mejor o funcionará peor, pero bueno, tampoco nos engañemos. No hay ninguna tecnología que sea perfecta para todo. Y lo que está claro, y obviamente una de las grandes desventajas del software libre y del código abierto, pues es que nos permite que si alguien arregla algo, pues nos llegue a todos, que es una cosa que otros no acaban de aprovechar. Es otra experiencia que tenemos. Y un poco lo que nos queda aquí es... ¿Quién tiene el control de la experiencia del usuario? ¿Dónde queda la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de que si una cosa no funciona, pues se arregle? Si una cosa está mal, pues deje de estar mal, etc. Y esto es importante a distintos niveles. Es importante a nivel de, pues, que las cosas se arreglen, pero también es importante a nivel de cómo conseguimos que una cosa se pueda arreglar y que pueda llegar a los distintos usuarios y que los distintos usuarios puedan usarlo. Entonces, en base a estas premisas tenemos la oportunidad de decir, bueno, vamos a diseñar un poco cómo tendrían que funcionar las cosas y ver, pues, si es una cosa que podamos hacer. Una cosa que yo creo que es especialmente importante es que en esta charla, obviamente, estamos hablando del producto informático de consumo, no estamos hablando, pues, de servidores, no estamos hablando de cafeteras, ¿no? Que de hecho es uno de los grandes casos de uso, no las cafeteras, pero sí, pues, ordenadores que no son de consumo para Linux. Y de hecho, irónicamente, si queréis, uno de los grandes proponentes de muchas de las tecnologías que yo creo que acabaremos usando, y de hecho ya estamos usando, porque engañarnos hoy día, pues, vienen de estas empresas que se han preocupado, pues, por casos de uso un poco distintos al nuestro, que, bueno, pues, tienen modelos de negocio un poco más simples que el simple hecho de vender hardware, que si queréis es complicado, por lo menos. Estamos hablando mucho de Linux, hablamos de Linux como si fuera una cosa cerrada, pero también es importante este para las otras, ¿no? Porque muchos de nosotros, y de hecho ya lo, ya apuntaba ello cuando mencionaba el tema de Android, vemos Linux como un poco más que el núcleo, ¿no? Y de hecho, Android lo único que aprovecha, como quien dice, es el núcleo y el compilador y un par de cosas más que tampoco tantas. Pero para nosotros, Linux, igual, no nos engañaré, igual deberíamos encontrar otro nombre más inclusivo, pues, hay toda la infraestructura que encima, que también se acaba considerando, pues, parte de Linux un poco, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero? Pues, me refiero a, no sé, pues, a Network Manager, ¿no? Para conectarse al Wi-Fi. Si eso no existiera, pues, bueno, ahora mismo, pues, tanto Plasma, como Nome, como XF, como cualquiera, se quedarían sin red, ¿no? Aunque el kernel te esté dando todas las cosas que necesitas, SystemD, Flatpak, Snaps, cualquier cosa que está hecha, pues, alrededor de Linux y sobre las que nos sentamos para crear los productos, pues, acaban formando parte de ello. Y eso también incluye, pues, los distintos estándares que puedan existir para que las aplicaciones y los distintos servicios puedan comunicarse entre ellos y las cosas puedan funcionar sin que tengas que ser, pues, una bola gigante de cosas que hablan entre ellas un poco por casualidad. Una cosa que yo también entiendo que ha sido uno de los problemas del pasado y que estamos lentamente viendo cómo arreglar es, pues, cómo mejorar la comunicación entre los desarrolladores de los distintos componentes, sobre todo cuando ya empiezan a quedar un poco más fuera de lo que es el sistema operativo en sí y los usuarios, ¿no? Y, de hecho, eso no es una cosa que la cara diga yo. Si, de hecho, os fijáis, el 100% de las distribuciones están trabajando en formas de alternativas sobre cómo hacer que estas cosas funcionen mejor. Es importante, yo creo, entender por qué este es un problema, porque no es un problema técnico, ¿no? Y, de hecho, es muy tentador. Yo creo que pensar cada vez que con una solución técnica mejor podemos hacer las cosas, pues, más excelentes. Pero si se da el caso de que es difícil entrar, por ejemplo, que es difícil participar de una forma social en el sistema operativo y en la solución, podemos ser excelentes a nivel técnico y que nada sirva para nada. Entonces, aquí de lo que estamos hablando un poco es de cómo dar fuerza a esta comunicación entre el usuario final que está usando las aplicaciones, que está usando los componentes y el desarrollador nos puede dar la oportunidad de que estos vayan creando las distintas conversaciones que tenemos que tener como comunidad para que, pues, el día que el escritorio llegue, pues, estén todos los componentes a sitio y funcionales. De hecho, una cosa que yo entiendo que forma parte de la discusión y tampoco acabamos de hablar muy a menudo sobre ella es que, al final, los usuarios acaban siendo gran parte de la infraestructura de asegurar que los productos funcionan, ¿no? El Quality Assurance, que lo llamamos. Bueno, los desarrolladores y desde CADE hacemos lo que podemos, pero obviamente también confiamos en vosotros, en todos, en la comunidad, pues, que cuando haya un problema, pues, se avise, se entienda y luego, pues, llegar a una solución y continuar este proyecto iterativo. Si esta iteración, esta espiral se corta, pues, estamos en desventaja y tenemos un problema para continuar haciendo nuestros productos, ¿no? Bueno, esto sería un poco lo mismo y aquí nos lo podemos encontrar. Ah, aquí estaba poniendo aquí. Dejadme mirar qué es la 17. Bueno, sí, aquí he hablado de los casos de éxito. Los casos de éxito serían, yo creo, distintos casos que podemos, pues, mirar y ver cómo lo han hecho para ver qué podemos hacer las cosas correctamente, ¿no? Una de las grandes y últimas podría ser el Steam Deck, por ejemplo. Es un producto que, bueno, por un lado ha entendido su propio mercado, que de hecho no sería el mismo que el nuestro exactamente. O sea, nosotros hemos estado hablando de que se podría hacer, pues, jugar con Linux desde hace muchos años. Pero, bueno, tampoco acabamos nunca de poner las especias a sitio y ellos, pues, analizaron el mercado, vieron, pues, cómo funcionan las cosas. Obviamente, lo hizo Valve, que tiene una posición súper privilegiada en este campo. Pero sí que es un producto que se puede, pues, mandar a las personas que sean, que quieran usarlo y puedan usar nuestros productos, incluidos los de KDE, y ser felices en este sentido. Una observación interesante allí es que, por ejemplo, no estamos hablando de que Valve esté controlando, pues, todos los juegos, o que esté recompilando o incluso teniendo control sobre todo, ¿no? Es una infraestructura completamente distribuida en este sentido, en la que ellos, pues, simplemente proponen una infraestructura, pues, para hacerlo llegar a los usuarios, que también acaba siendo su modelo de negocio, etcétera. Una de las cosas interesantes para mí, que yo he encontrado muy, bueno, que no me esperaba, por decirlo de algún modo, fue que, pues, cuando decidieron, pues, ver cómo se tendría que usar el escritorio, porque, bueno, sabréis que el CINDEC tiene el modo de escritorio, pues, han estado pensando mucho en las distintas tecnologías que tocamos, ¿no? Mucho en Wayland, en Flatpak, y, de hecho, se han creado ellos mismos también mucha infraestructura en este ámbito para que esto funcione. Otro caso de éxito sería el de Android, pues, porque, al final, si bien no usan todas nuestras tecnologías, también gran parte de la razón por la que no las usan es porque tienen suficiente dinero como para hacer las suyas propias, que entiendo que ellos consideran que son mejores. Pero aquí nos volvemos a encontrar con una conversación entre, pues, los distintos usuarios y las distintas aplicaciones, que es absolutamente directa, porque ellos, de nuevo, no pueden controlar cada uno de los casos de uso. De hecho, como decíamos antes, lo que acabo diciendo fue, dejemos que los usuarios se instalen en aplicaciones Windows y nosotros ya haremos que estas cosas funcionen. Android lo que decidió fue decir, dejemos solo que la gente escriba aplicaciones Java, que es lo que ya saben hacer, y hagamos que esto funcione lo mejor posible. Que, bueno, también yo creo que tampoco es que funcione tan súper bien de la vida, pero, bueno, no voy a decir que se equivocaron porque tienen miles de millones de usuarios y yo no. Otra experiencia de caso de uso que me gustaría remarcar es que, bueno, hay muchas que no podemos tener, pues, toda la visión sobre cómo acaba funcionando, ¿no? Pero han habido muchísimos despliegues, un poco como apuntaba antes, en empresas gigantescas que están usando Linux, ¿no? Me tiene la cabeza, pues, no sé, en Google, en NASA, en, ¿cómo se llama? Bueno, los científicos estos de Suiza, el CERN, allí también tienen muchos sistemas de Linux, y, de hecho, son organizaciones que, pues, pasculan sobre esta necesidad, ¿no? Si sin ella, pues, seguramente habría muchas cosas que no pueden hacer. Y, de hecho, en estos casos, igual sí que hemos fallado un poco con la comunicación, pero, bueno, pensar un poco cómo debería funcionar también es interesante, ¿no? De hecho, la cruz de esta cara sería el caso de Munich, por ejemplo, del gobierno en lo que allí sí que han tenido y, de hecho, aún tienen el despliegue, pero la comunicación se acaba de hacer de la forma correcta y, pues, se ha ido tirando adelante y atrás y nunca se sabe cuándo se podrá ser feliz. Eh... Pero, bueno, ver que también hemos conseguido crear distintas empresas que se dediquen a hacer estas mejoras y ver que cuando las mejoras llegan a los distintos proyectos, incluido KDE, pues, las cosas funcionan, yo creo que es también bastante interesante. Ah, esta tampoco la tenemos, la 18, 18. Ah... Bueno, aquí había una flor. Bueno, era para hablar un poco del futuro. Bueno, una cosa que yo veo bastante clara y que está... Que está marcando mucho cómo está evolucionando Linux los últimos años es que... Pues, en los, no sé, años 90 por lo menos, en los 2000, cuando se creaban sistemas informáticos, lo que se buscaba sobre todo era, vamos a hacer que todo sea posible, ¿no? Bueno, teníamos un poco, yo creo, como sociedad, la esperanza de que hubieran, pues, nuevos casos de uso, unas cosas que se pueden hacer con un ordenador que ni nos podíamos imaginar. Y creo que con los años, pues, hemos ido, pues, relativizando un poco este pensamiento. Vemos, pues, no sé, que los... En los portátiles, pues, acabamos usando ventanas y, pues, teclado y ratón y que esto estaba más o menos bien. Así que vamos añadiendo cosas nuevas, tipo, yo que se ha entrado por voz, vamos añadiendo, pues, lectores de emprentas o pantallas táctiles, ¿no? Pero el concepto en sí no acaba cambiando del todo. Y, de hecho, cuando se decide innovar de verdad, lo que se busca al final o lo que acaba pasando es que nos acabamos creando productos en sí completamente nuevos, ¿no? No modificamos cómo funciona un sistema de escritorio, sino, yo que sé. O el otro día, pues, anuncian las gafas, ¿no? Pues, claro, allí sí que, obviamente, nada de esto es importante y sí que se pueden reutilizar muchos componentes, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que intentaba poner en este gráfico, donde la vertical sería, pues, mucha flexibilidad y en la horizontal mucha escalabilidad, pues, venimos de un mundo en el que ser escalable tampoco era tan importante, ¿no? Desde, en el inicio, pues, no todo el mundo tenía un ordenador. Los que lo tenían, pues, yo que sé, podían hacer un curso en lo que sea o tenían una persona que gestionaba su sistema y no pasaba nada, ¿no? Ya está. Y, de hecho, si se equivocaban, pues, era su problema no haberse equivocado y lo reinstalas o no sé muy bien cómo funcionaba. También era pequeño yo en estos inicios, quizá. Pero vamos, pues, moviéndonos hasta un espacio donde las herramientas para crear el sistema operativo sí que son cada vez más complejas, en el sentido de que, pues, eso, si quieres crear un sistema operativo para un teléfono móvil, para otra cosa, pues, tenemos muchas herramientas que ahora mismo podríamos usar para hacer lo que, de hecho, años atrás no existían. Pero lo que acabamos ofreciendo es una solución que probablemente sea menos flexible, ¿no? Es decir, yo que sé, pues, borrar este fichero en barra OSR, pues, hasta qué punto es importante y necesario que lo pueda hacer todo el mundo, es dudoso. Pero, por otro lado, sí que buscamos cosas que nos permitan un poco más escalabilidad. Si las transparencias me lo permiten... Hostia, no hay... Mira, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer un... compartir la pantalla, a ver si no rompo nada. Esto es un poco rollo. Bueno, ¿alguien me puede decir en el Telegram o algo si... o en el chat, aquí, si veis mi pantalla? Ah, igual he estado haciendo toda la charla solo. Bueno, confiaremos en que sí. Mira, esta era la flor del... que os decía antes. Pam, pam, pam. ¿Y nadie puede decir nada? Ah, bueno, vale, se ve. Me tomaría que se vea la presentación. Bueno, pues, vamos a hablar un poco de la receta para hacer que podamos vivir en este mundo en el que es el año del escritorio Linux, pero es que, además, la sociedad no se desmorona, ¿no? Porque hubo una actualización en Debian y había un conflicto. Y eso hizo que nadie más se pudiera actualizar el sistema nunca más. Lo más importante es que el sistema sea seguro, obviamente. Tenemos que crear sistemas en los que, pues, sean lo más resistentes posibles a ataques, de hecho, a ataques activos, sobre todo si nos convertimos en una plataforma, pues, mainstream que todo el mundo está usando, pues, sí que veremos que la gente nos toma más en serio y eso tiene el problema. Y, de hecho, si pensamos un poco, pues, en el modelo del que venimos, pues, si entran, entran fuerte. Y eso sería un problema. Pero no solo tiene que ser seguro para que la gente de fuera no pueda rompernos los sistemas, sino que tiene que ser seguro para que nosotros mismos, como usuarios, no vayamos a perderlo, ¿no? Si tú, como usuario, tienes que, vas perdiendo, pues, un día cada mes porque una actualización no acaba de funcionar, porque, yo qué sé, tienes que instalarte una impresora y no acaba de funcionar, pues, también como sociedad vamos a ser peores, ¿no? Entonces, la otra cara de esta moneda, pues, tendría que ser que todo sea fácil de probar y de arreglar, ¿no? Si, probar por un lado, si tú tienes un problema y me lo dices a mí como desarrollador, tengo que poder, pues, comprobar que puedo tener tu problema también, dejar de tener el problema yo y luego puedo mandarte para que no tengas el problema tú. Y para hacer esto tenemos que estar, pues, de algún modo en una plataforma compartida, ¿no? Y eso tiene que ser fácil de arreglar para mí. lo que significaría es que para mí tiene que ser fácil mandarte a ti el cambio, lo que sea, para que tú lo puedas hacer. Y eso nos pone también en un espacio que nos podría decir, bueno, vamos a hacer cosas que sean súper cerradas, que nosotros controlamos pues lo que hace todo el mundo y así no se rompe, ¿no? como un poco como la rosa aquella de la bestia. Pero tampoco vendría a ser esto, ¿no? Porque tiene que ser fácil de extender. De hecho, nuestros usuarios, más que los de nadie, están acostumbrados a que, a que, pues, el sistema sea configurable y extendible al máximo posible. Y, pues, eso es una cosa que tenemos que seguir soportando. estoy convencido de que no podrá serlo como acostumbrado a serlo. Habrá que haber un poco de de modificación de las expectativas, pero, bueno, todo tiene que, al menos, seguir siendo posible de algún modo u otro. Tiene que poder haber una persona que venga desde fuera y decidir extender el sistema operativo de algún modo mediante una aplicación, mediante un servicio, mediante lo que sea, yo que sé, un plasmoid. y esto tiene que poder llegar a los usuarios y, de hecho, tiene que poder llegar de forma fácil. No puede ser que, bueno, sea yo o KD o la distribución que sea, tenga que ser siempre, pues, un embudo por lo que, por lo que todo el mundo tenga que pasar, ¿no? Porque esto te crea una dependencia social de algún modo, Y la gran forma de hacer que estas cosas sean posibles es que sea, pues, por un lado estándar, pero también que tengamos, pues, plataformas, técnicas compatibles, ¿no? Desde un punto de vista mucho más específico para KD, yo creo que nos tenemos que concentrar en ser un espacio para la creación de soluciones para los usuarios. No sé si acaba de significar mucho para vosotros, pero yo creo que, pues, concentrarnos en que, pues, la gente pueda usar el ordenador siendo en su regazo o en su bolsillo, pues, esto tiene que funcionar, ¿no? Y de hecho, para KD, uno de los grandes temas de los últimos cinco años ha sido la conquista de los distintos también espacios de la casa que también creo que es bastante interesante, ¿no? Más allá del ordenador portátil, pues, poder tener un sistema operativo para móviles, para televisores, pues, sí que nos da la oportunidad de decir, pues, es posible tener una vida en la que, pues, Linux un poco, marca un poco, o nuestro Linux, al menos, marca el paso de algún modo, ¿no? La integración de los distintos dispositivos entre ellos también es importante, sobre todo, teniendo en cuenta que la moda de los últimos, de las últimas décadas es, vamos a mandar de todos nuestros datos a otros, pues, en KD tenemos la solución de KD Connect, por ejemplo, yo creo que hay una oportunidad muy grande ahí para seguir, pues, dando valor a nuestros distintos productos. Y también es importante, pues, convertirse y establecerse como un espacio para la innovación, ¿no? No se trata tampoco solo de decir, vamos a crear cosas para que la gente las pueda usar hoy, sino vamos a pensar cómo se pueden usar los sistemas, pues, estos sistemas informáticos de usuario final de la mejor moda posible, ¿no? hay retos, hay cosas que nos lo hacen un poco más difícil, el gran reto hoy día son los drivers y he puesto drivers, pero de hecho esto va bastante más allá, yo creo, vemos que hay muchos dispositivos, sobre todo en el espacio móvil y viniendo de ARM, que nos hace muy difícil para nosotros hacer que un dispositivo se pueda usar, se pueda explotar, por decirlo de algún modo, de hecho, si os interesa el tema, podéis ver cómo han estado trabajando este tema la gente de PostmarketOS, porque creo que lo hacen de una forma bastante interesante y de hecho lo están sudando también, ¿no? La gestión de los datos privados también es una cosa importante, ahora mismo he hablado un poco de KdeConnect, pero obviamente eso tampoco es todo, también hay muchas cosas que acostumbrábamos a hacer en modo local y la gestión de los datos eran menos importantes que ahora mismo no se está haciendo tanto. Una de las cosas que hemos estado hablando con el equipo de Plasma bastante a menudo últimamente ha sido también por ejemplo cosas tipo solución de backup, solución de datos, cuál es la forma correcta de hacerla en el mundo libre y abierto es una, yo creo que aún es incluso una incógnita, es tentador decir no, ya lo tenemos todo hecho, pero falta un poco y de hecho para eso hace falta pues bueno, por un lado muchos estándares pero también por otro lado también pues infraestructura que pueda ser compartida. Respecto a las licencias es importante, respecto a las licencias o sea, por un lado porque también es muy tentador sobre todo a nivel comercial decir vamos a usar licencias más débiles por decirlo de algún modo pero también es importante por nuestro lado decir bueno pues hasta qué punto necesitamos que las cosas tengan que funcionar de la forma más estricta posible, ¿no? a veces perder un poco el control nos apodera también y antes de cerrar recordaros que en julio en un poco más de un mes tenemos la Academy en Salónica estáis todos más que invitados venid hablaremos de esto y mucho más si nos apetece y si no pues podemos tomar no sé vida alcohólica griega que no sé ahora mucho cómo se llama pero la que nos den vino si no tienen vino y no sé si hay tiempo para preguntas pero estaré encantado de contestar lo que os apetezca si sabe me lo ve raro vosotros el telegram veo que Adrián me ha mandado una pregunta voy a responder la pregunta es ¿qué novedades trae plasma 6 para la accesibilidad? esta pregunta es interesante desde dos puntos de vista bastante distintos yo creo uno de ellos es que por supuesto como sabréis en CADE tenemos las distintas metas los KD Goals y uno de ellos es la accesibilidad este año bueno desde el año pasado y se ha estado trabajando en este sentido se ha estado trabajando en ese sentido a nivel de infraestructura a nivel sobre todo de vamos a asegurar que todos los datos que necesita la infraestructura de accesibilidad están disponibles a nuestros usuarios entonces yo creo que una o sea el gran cambio que vamos a ver desde un inicio yo creo que va a ser que simplemente las cosas funcionarán mejor no que vamos a tener súper nuevas oportunidades otra cosa que creo que es bastante interesante y está relacionada con el primer tema es que estamos empezando a usar las abstracciones de accesibilidad déjame dar un poco de contexto para hacer un sistema accesible lo que hacemos es hacer que las distintas aplicaciones las distintas ventanas por decirlo de algún modo nos den más datos sobre como sobre las cosas que tenemos pues en pantalla y etcétera tipo yo que sé pues si hay un botón decir esto es un botón y tiene este texto etcétera y una cosa que hemos empezado a hacer es para las herramientas que necesitamos pues hacer hablar programáticamente desde otro software con 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 nuestra nuestra herramienta lo que hacemos lo que acostumbrábamos a hacer de hecho antes era hablar pues con las abstracciones de las X decirle mueve el ratón aquí mira si te sale un tooltip mira si te salen cosas etcétera lo que estamos empezando a hacer ahora es decir es usar estas estas decoraciones de accesibilidad pues para decir ves a este botón y dale click porque es importante esto porque uno de los grandes problemas irónicamente que tenemos accesibilidad es que a la gente que no necesitamos esta infraestructura de accesibilidad normalmente nos queda un poco lejos no nos queda accesible entonces nos es difícil decir está todo soportado y funcionando pero tener estas herramientas hace que pues cuando necesitamos una cosa si no está disponible pues arreglamos pues en Qt en Kirigami donde sea que se tiene que arreglar y la cosa funciona funciona para nuestra herramienta pero también funciona para la gente que está usando Orca o está usando la cosa que se necesite es un poco triste quizás sí pero bueno nada es fácil en este mundo las herramientas a las que me refiero son dos ahora mismo una es Selenium WebDriver creo que lo llaman que es un sistema para probar aplicaciones para hacer programas que usan una aplicación y hacen que esta aplicación pues haga cosas la otra herramienta es bueno haga cosas y de hecho mira si el resultado es el correcto y si no es el correcto pones una bandera roja y no permites que se haga el merge no aceptas el cambio lo que sea la otra herramienta sería una que se ha creado que se creó para Kadeco Kadeco lo que hace o lo que hacía era ejecutar un programa sobre por ejemplo Ocular que se certificó entonces la idea es que tú tienes que hacer las mismas cosas o que sea abrir este PDF hacer scroll hacer unas cuantas cosas y luego cerrar el programa y contar cuántos vatios has gastado usábamos pues eso un ratón virtual antes ahora lo que hacemos es hablar con esta infraestructura de accesibilidad y nos da la ventaja de hecho que nos permite hacer estas comparativas también que funcionen con Wayland antes teníamos que usar o antes usábamos al menos APIs de las X ahora nos permite pues no estar ligados directamente a las X que es una buena ventaja y por otro lado pues lo que decíamos damos otro caso de uso a la infraestructura de accesibilidad otra pregunta es ¿está que sumando esfuerzos con otras organizaciones de software libre como la FSF o la FSCE? bueno a ver sumar esfuerzos también es siempre no sé hasta hasta qué punto estamos haciendo todo lo que podemos ¿no? a ver yo este año he estado hablando con gente con gente de la FSF y la FSCE hemos estado colaborando algunos temas si es suficiente o lo que a mí me gustaría bueno yo creo que no pero bueno pues cada uno tenemos nuestras prioridades es mucho más fácil colaborar con este tipo de organizaciones en cosas tipo vamos a hacer una campaña para hablar de que no se tiren tantos ordenadores o vamos a hacer el día el software libre bueno eso podemos hacerlo colaborar en mejorar los productos y que las cosas acaben llegando mejor a los usuarios eso es un poco más difícil pero bueno es eso todos tenemos nuestras prioridades y de hecho hay muchas cosas que hacen que no las hacemos juntos y también están bien ¿no? es todo bonito y bien por lo que bueno estamos colaborando sí pero podríamos colaborar más y si alguien algún día ve una oportunidad de colaboración os podéis sentir apoderados para bueno para hacer lo que sea pero también para mandarnos un correo y decir ¿por qué no trabajamos juntos aquí y vemos cómo podemos hacer esto mejor sobre todo desde el punto de vista subjetivo de cada una de las organizaciones ambas organizaciones y bastantes más están en nuestro advisory board en cada tenemos en el KDV tenemos un grupo que se llama advisory board que básicamente lo usamos para la comunicación con alguno de nuestros sponsors nuestros patrons pero también hemos incluido unas cuantas asociaciones posicionales en el modelo lucro que no no aspiramos a que nunca decidan consolidarnos pero que sí queremos que formen parte de nuestra conversación y allí encontramos tanto la FSF como la FSFE la OSI por ejemplo la Document Foundation también y unas tantas otras si os interesa podéis ir a ver el listado que está en ev.kd.rag no hay más preguntas me dicen gracias a todos plas 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 muy bien ha sido un placer